¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Viernes, nada personal. ¿Metí las patas? Me dijiste vieja, pero filo. ¿Pero esa parte es menos mal? No, yo no. Que no estábamos al aire todavía. No estábamos al aire. Yo cuando te dije vieja, yo escucho que yo le dijera vieja. ¿Cómo podría hacerte vieja si tengo 20 años más que tú? Bueno, es que yo ya me tiene. Podría que todo el mundo piense que tengo muchos más años que los que tengo. Entonces ya... Yo no dije nada de eso. Te voy a decir al defrentón que tengo 53 para que me digan, ¡ay, qué te viste! No, para. No importa, no importa. Si a la edad se vibra, todas esas cosas. Ha sido una semana dura, ¿no? Sí, bastante dura. Ha sido una semana con mucho trabajo. ¿Se me nota? No, pero mira, tienes que ver que estés bien, relajémonos. Tanto que ayer se me cayó el celular al suelo y se me quebró y se me hizo añicos. Pero si cambiaste la pantalla hace nada. Por eso mismo te digo, ¿cómo no voy a estar enojada? Pero es que ponle de esas forquetas... Protector. Se me había roto. Que son no refalosos y ya está. Bueno, no sé. Es que son muy refalosos. Se me cayó, se me cayó y se me rompió y tiene un hoyo, así que... Sí, eso es de alto impacto en tu teléfono. Y probablemente un rato más me voy a comer un chocolate y se me va a caer un pedazo de chocolate adentro del hoyo de la pantalla del teléfono. Y ahí sí que va a morir para siempre. Pero bueno, no será malo. No es compatible esa máquina tan sofisticada con un chocolate derretido dentro de ella. No. Creo que lo sea. Así que cuida tu teléfono, José. Bueno, tenemos muchísimos temas para hablar de hoy. Después de una larga... Se fueron como de camping en los curas. La verdad que es muy largo. Los retiros, uno era como castigo. Se apuntó a traca, lo decíamos. La comida es frío, la comida mala, jugos de lluvia de sabrío, la jalea era... Pero además tuvieron como una semana. Estuvieron una semana y terminaron con una declaración, no sé, a mi gusto tan de sabrías como la jalea. Sí, pero hacen un... Bueno, hablemos sobre eso. Ya hablaremos sobre eso. Exactamente. A ver, una de las noticias de impacto del día, perdona si le pongo tanto color, pero la llegada de Arturo Vidal Pardo al equipo de Elite Mundial a los 32 años. Háganse esa. Fichó definitivamente por el Barcelona. Vamos a hablar sobre eso sin lugar a dudas. Entonces, también tenemos una entrevista. En Argentina. Ah, bueno, lo de Argentina. Lo de Argentina está muy interesante el cuaderno Gate. No, los cuadernos K. Los cuadernos con K. Sí, cuadernos... Ah, no, pero no le ponen... Dicen cuadernos K. Todavía no le han puesto cuadernos con K. No, pero ya la corrupción es con K prácticamente. Ya está a un paso que sea sinónimo. Corrupción y K porque es una máquina de corromper. Impresionante la trama. Ahora no entiende, José, ahora no entiende por qué otro de los procesos que tiene abierta la familia Kirchner tiene que ver con el Otesur y otros casos donde se les acusa de lavado de dinero porque no logran explicar cómo hacen el patrimonio que hacen en corto tiempo. Y cuando a ti te entregan billetes o en billetes 4 millones de dólares, tienes que meterlo a una máquina lavadora. Es la única forma de que tú puedas gastarlo y tú puedas tener... Cómo explicar que llegaste a esa plata. Es inventar negocios, el clásico lavado de dinero. Entonces ahora se junta una cosa con la otra actualmente. Bueno, vamos a ver si esto... Poner una lavandería. Una lavandería, exactamente. Y los hoteles son muy buenas lavanderías porque tú los mantienes vacíos, por así decirlo. No hace falta que lo... Tienes sus piezas, pero puedes justificar ingresos con una forma de lavar dinero. No quiero decir que todos los hoteleros lo sean, no. Digo que ese es un muy buen método para quien quiera lavar dinero. Está pasando datos, Matías, del río. Nos va a caer, no sé, fiscalía encima. No, no, no. ¿Cómo te le ocurre? Oye, la... Juan Manuel Santos. ¿Lo viste, Juan Manuel Santos? No. No, no, no. Dele impacto. ¿Qué hizo? Juan Manuel Santos... Solamente te voy a decir que adelanta su carrera. Ya sabe lo que va a hacer. ¿Te acuerdas cuando Bachelet se fue al gobierno que se iba a ir a Naciones Unidas, va a una mujer, otro se va a ir a tal y cual parte. Él ya tiene trabajo. Juan Manuel Santos todavía no deja el Palacio de Nariño. Y ya tiene trabajo, ya tiene ocupación. ¿Qué va a hacer? Va a ser youtuber. Ah. Pero va a ser youtuber y ya adelantó un video de youtuber que es... ¿Pésimo? No sé. Inclasificable, te diría yo. Pero, ¿inclasificable por malo? De humor. ¿De humor? De humor. O sea, usted va a ser chistoso. Sí. Cuenta chistes, se disfraza, hace magia. Por favor, los amigos, deténganle. Díganle. Yo siempre voy a pedir a mis amigos que cuando estén haciendo el ridículo, incluso ahora, les pongo en la radio, por favor, que siempre me digan. Con cariño, pero con verdad. Pero directo, directo al grano, decirte, para. Para. ¿Youtuber? No. Vamos con los titulares, ¿te parece? Vamos con los titulares. Hay que llevar. Vamos. Hoy terminó la asamblea plenaria extraordinaria en la que participaron todos los obispos del país en Punta de Tralca. El presidente de la conferencia episcopal, Santiago Silva, admitió que a veces no reaccionamos a tiempo con los dolorosos abusos sexuales y de poder y que han fallado al país como pastores. El gobierno nombró un asistente presidencial en ciberseguridad tras la filtración de datos bancarios. El ex subsecretario de Telecomunicaciones y ex miembro del directorio de TVN, Jorge Aton, será el encargado de coordinar la materia entre el sector público y privado. Nicolás Maduro autorizó a comprar dólares en casas de cambio. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad un decreto con el que se deroga al régimen de ilícitos cambiarios. Y en el deporte ya es oficial, Arturo Díaz es jugador del Barcelona. En su sitio web, el equipo culé aseguró que llegó a un acuerdo con el Bayern Múnich y que en los próximos días el volante nacional, que fichó por tres temporadas, se realizará los exámenes médicos. Muchas gracias, Kike Yabar. Matías. Tú dices que fue tan aguachenta como los jugos de Punta de Tralca cuando uno iba a retiro la declaración de los obispos. No, no sé, pero ya es que también no sé qué más van a decir. Perseguir diciendo perdón, no vimos, no hicimos, no escuchamos, no. Está bien, es parte de lo que hay que hacer, pero a lo mejor es parte de mi mal genio que hoy día lo encontré desabría en la conversación. Tranquila, tranquila, tranquila. Pero dime una cosa, ¿los perdones colectivos sirven? Yo creo que sí, pero los perdones tienen que ir acompañados. Me parece a mí que cuando estamos hablando de cosas así como más grandes, de una reparación. No es solo decir perdón. Creo yo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no conversa este perdón colectivo con los perdones individuales que las víctimas dicen no haber recibido jamás. Por eso no es creíble. Por eso que uno siente que es Sati, es Rasuri, no por haber abusado, porque no hay acusaciones de abuso, pero a quienes le dieron vuelta la cara, o al menos así sienten las víctimas que le hicieron, cuando fueron hace años a pedirle ayuda, refugio, y no se sintieron amparados, a esas personas hay que llamarlas. Y siento yo que a esas personas hay que decirle a la cara, me comporté pésimo. Yo era un pastor de tu iglesia, tú viniste a pedirme refugio, y yo no solo no te creí, sino que te maltraté. Yo no soy testigo de ese maltrato, pero basta con que las víctimas no se hayan sentido bien tratadas para que haya habido algún problema allí. Y no es una víctima que dice eso, de la jerarquía de la iglesia chilena. Son muchas las que dicen que más bien los ninguneaban, más bien. Entonces, yo no soy, o sea, ni uno de nosotros es nadie como para lapidarlos y hacerle una condena ad eternum a esta jerarquía de la iglesia católica, pero llamen uno a uno a los mismos que les pegaron un portazo, mírenlo a los ojos y pidanle perdón. Solo así se cree el perdón general, creo yo. O sea, voy a poner nombre y apellido, llamen a Hamilton, llamen a Cruz. ¿Sabes la parte que a mí me... Llamen a Murillo, díganle, es a ti, llámelo, Razzuri, llámelo, déjense de escapar, además el otro día la Paulina Allende Salazar habló con el, trató de hablar con el obispo de Talca, Horacio Valenzuela. Se arrancó por la ventana. Se arrancó por la ventana. Entonces, ¿cómo miércale? Yo veo un obispo arrancándose por la ventana hace un par de semanas y hoy piden un perdón general. Perdón. No les creemos. Disculpen. Disculpen que seamos tan poco comprensivos con ustedes. Entonces, llame a Horacio Valenzuela, a todos los ex-caradima y díganle, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo reparar lo que te hice? Listo. Es a ti, hágalo, es Razzuri. No sea. Tiene la oportunidad de hacerlo. O sea, sí, tiene la oportunidad y siempre no está de más pedir perdón ni hacer estos gestos, pero a mí me parece que lo más interesante de lo que pasó hoy es cuando aseguran que a contar de esta fecha van a dar a conocer públicamente las investigaciones previas sobre presuntos abusos sexuales de menores de edad realizadas en las distintas jurisdicciones, lo cual también se les solicitó a los superiores de las distintas congregaciones. Entonces, eso me parece que ya hay un avance más. O sea, no hubo un afán morboso de conocer públicamente las denuncias y públicamente ni siquiera sé si tienen que conocerlas todo el público para nada. No, el secreto, la intimidad. Por eso, yo me refiero a que se entreguen voluntariamente. O sea, la imagen de tener que ver a un fiscal casi padeando puertas para incautar documentos en la iglesia sobre cosas que permanecen en secreto, en un archivo secreto, en un cofre que tiene una llave que la maneja el obispo. O sea, hay como una cadena de opacidad, de ocultamiento, que claramente afecta y entorpece estos perdones. Entonces, ese tipo de cosas, a mí me parece, ese tipo de gestos que son como más efectivos, tienen mayor valor. Y no sé, yo no pensaría que hubiera más cambios en las cúpulas de una forma más rápida. Eso no depende de ellos, eso sí que depende de ellos. Mira el lito político que se genera con solamente la especulación con que el presidente de la República no participe del Tdeum. Ni en épocas de Pinochet. Porque la iglesia es política. Ni en épocas de Pinochet se saltó al Tdeum. No sé si el primer año, porque francamente no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de Tdeum entre Pinochet y Silva Enrique. Hay imágenes. Sí. Es decir, si es que este llega a ser, yo no sé, algún historiador que no escuche, algún que registre la historia política reciente de Chile nos podrá decir si es así o no. Pero en una de esas sería este el primer Tdeum donde un presidente no participa de un Tdeum evangélico, de un Tdeum ecuménico. Entonces, aquí también es el Vaticano que tiene que reaccionar. Un Vaticano que además, dicho sea paso, tuviste la foto del Papa ayer, ¿no? No, esa te la estaba buscando para comentártela. Por eso sí, hay que tomar cierta distancia también de estas cosas que están pasando. O sea, cuando uno ve la foto del Papa, que es peronista, o sea, ha sido peronista, en el Vaticano recibiendo a Celso Amorín, a Carlos Ominami y a Alberto Fernández. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, que es como el hijo de Cristina Kirchner, más o menos. Debido en manejando plata, Aníbal Fernández en la política. Y con ellos estuvo el Papa, los recibe ellos en el Vaticano que están haciendo lobby por Lula. Entonces, nada, nada... ¿En qué momento el Papa lo pierde tanto la pelota? ¿En qué momento...? Bueno, es que a lo mejor no la tuvo nunca, pues Matías. Ese es el problema. Es que es brutal. Es brutal lo que sucede el día que se descubren los cuadernos K. Ahora, alguien me dice, es que no sabemos si es que, dado el cambio horario, si es que habían salido ya publicados y el Papa sabía de esos cuadernos K como para recibir a Aníbal Fernández. Pero si los cuadernos K salieron hace dos días. Es que la foto no sabemos... Yo no me consta, no quiero aquí hacer un comentario de algo que no me consta, pero no sé. Bueno, pero además de la foto no tiene por qué. La defensa de Lula sí que es inobjetable, eso es evidente, es evidente. Tiene a Celso Amorim, que era el canciller de Lula. Entonces, chascarro tras chascarro, poco cuidado. Francamente, cuesta. Cuesta creer en las jerarquías de la Iglesia Católica, pero ha habido crisis de este estilo y la Iglesia las ha sabido superar. Es mucha gracia. Bueno, les iremos informando. Esto es nada personal, estamos en Duna. Oye, ya que hablábamos de argentinos y peronismo, hacemos una actualización, Oscar, como te gusta hablar en argentino. Oscar Centeno. Oscar tiene 13 hijos, Oscar. Corrego sin 13 hijos. Si Oscar Centeno no logra cooperar eficiente, si no logra homologar el acuerdo que consiguió con el fiscal, porque todo lo que hace aquí es que el fiscal le dice ok, vos vas a ser un colaborador de la justicia y vas a tener ciertos beneficios. Los beneficios, José, que no solo son aminorar las penas, sino que eventualmente quedarte con algo del botín conseguido con los actos de corrupción. Es bien impresionante esa parte. Es decir, puede tener un beneficio económico el primero que colabora, pero tiene que conseguir que el juez Bonadio homologue el acuerdo que hizo Oscar Centeno con el fiscal. Porque el fiscal y el juez sabemos que son dos cosas distintas. Si lo logra, después tiene un año para poder probar todo lo que ha dicho en la acusación para que su ayuda sea eficaz. De lo contrario, puede tener entre 4 y 6 años de cárcel, más allá de la pena que tenga por los delitos que él confiesa haber cometido. Es decir, no es tan fácil llegar y entregarse. Tienes que ser capaz de ayudar de manera eficiente a que se desarme toda la red de la cual tú participaste. Oye, y el juez Bonadio hoy día rechazó la petición que se le había hecho para excarcelar a empresarios y exfuncionarios detenidos en este mismo proceso. Solo dejó que tenían que quedarse adentro todavía. Y porque el fiscal federal, Carlos Stornelli, había dictaminado esta mañana en contra de la liberación también de estas mismas personas. La cosa está que arde en la Argentina. Tú me estabas contando algo que decía Clarín, Matías. Sí, a mí la verdad que me sorprendió. Y lo que me sorprende es que a todas las personas que se los he comentado, todos ultra informados, quedaron tan boquiabiertos como yo al leerlo. Que es una crónica de Clarín, de Buenos Aires. Todos sabemos que esto fue un golpe periodístico preparado por el de la Nación, muy en acuerdo y en consonancia con la justicia argentina. Para no. Bien interesante el testimonio, aparte del testimonio del periodista argentino, que él pone el bien superior de la justicia por sobre el golpe periodístico. Porque un golpe periodístico, sacar esos cuadernos que le llegan a él el 8 de enero de este año, reventarlo todo una semana, dos semanas después de recibirlo y hacer la investigación, olvidándose de los efectos políticos y judiciales que tenga, muchas veces es periodismo cueste lo que cueste. Aquí él de alguna manera dijo, prefiero dárselos a la justicia, trabajar de la mano con la justicia, porque si tú revientas el caso puedes eventualmente tapar la posibilidad o evitar o poner obstáculos a la acción de la justicia. Además que la justicia tiene facultades que el periodista no tiene. Además, por supuesto, por supuesto. Bueno, a mí lo que me llamó la atención en esta corrupción, en una cápita que publica hoy Clarín, que es Si los cuadernos originales no aparecen, la causa corre peligro y hay toda una narración de escenario, José, de qué pasaría si los cuadernos originales no aparecen. Mi primera sorpresa... ¿Pero si no las tenía el periodista La Nación? Mi primera sorpresa es cómo los cuadernos no están y aparentemente no están los originales, aparentemente lo que hay son facsímiles del cuaderno. Ahora, facsímiles, cuyo autor reconoce que existen. Pero en algún momento del interrogatorio que se le hace a Oscar Centeno, le preguntan, bueno, ¿y dónde están los cuadernos? Los tengo en casa. Bueno, los mandan a buscar, hacen allanamiento a dos propiedades del chofer Centeno y no aparecen los cuadernos originales. Eso abre un espacio de, no dudas, pero de inquietud al verdadero alcance que pueda tener esta investigación. Y, a ver, te pongo, por ejemplo, preguntas que plantea hoy día. ¿Dónde están los cuadernos? Se pregunta Clarín. La justicia tiene copias y acreditó con pruebas de formatos variables la existencia de los hechos que cuenta Centeno. Es decir, la narración de Centeno tiene asidero en los hechos, calza los hechos que narran los cuadernos. Pero no está la prueba. Pero no está la prueba material. Insisto, los mandan a buscar a su casa y no aparecen los cuadernos originales. Se pregunta Clarín, ¿importa que los cuadernos originales ahora no aparezcan? Por supuesto, Centeno deberá explicarle a Bonadio, que es el juez que lleva la causa, por qué le dijo a un fiscal que él los tenía en su casa y allí no estaban más. Pero no entiendo. Según la columna que el mismo Diego Cabot, Diego Cabot es el autor de la investigación publicada en la Nación, publicó el mismo día, o ayer, ya ni me acuerdo, una columna en la Nación, en que aquí relata, la estoy leyendo, dice que el 8 de enero fue un día de sofocante en Buenos Aires, bla, 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 y llegó a sus manos una caja con los cuadernos sobre una de las tramas de corrupción más detalladas de las que hasta ahora se tenga conocimiento. Al abrirla encontré un anotador, seis cuadernos espiralados y uno azul de tapadura, que bien podría haber sido de cualquier nostálgico que decidió guardar sus viejos apuntes del colegio. O sea, al periodista le llegaron seis cuadernos. Por eso te digo que yo estoy muy cachudo y quiero comentarlo con alguna periodista argentina que conozco, que trabaja en la Nación, que hay algo que no estamos entendiendo, no entendemos que, y lo dábamos por hecho, pero, por ejemplo, que Cabot trabajó sobre facsímiles, fotocopias, un cuaderno espiralado donde se pegaron, o definitivamente estamos hablando de otra cosa. Además que hemos visto fotos de los cuadernos. Exacto. Entonces sería muy curioso. Pero lo que te estoy leyendo yo son preguntas que se hace clarín. Dice, ¿importa que los cuadernos originales ahora no aparezcan? Y dice, por supuesto, este tipo tendrá que explicarle a Bonadio por qué no aparecen ahora los cuadernos. El tipo del chofer. Claro. Dice, esta pérdida de los cuadernos no le hace perder gravedad al expediente del chofer en todo caso. En todo caso, hay un montón de otras preguntas que se hacen. Las copias de los cuadernos extraviados ayudaron a los investigadores a recolectar ese material en formatos múltiples. Ahora, en una de esas hay más cuadernos. No está muy claro en esta crónica, por eso yo te lo planteaba a ver si tú habías escuchado algo. No, primera cosa que... A lo mejor se refiere a otros cuadernos y no a estos ocho, pero es una duda que, con toda franqueza les digo, y se lo he preguntado a muchos periodistas y han quedado todos con un poquito de boquiabiertos, a ver si no entendemos, a lo mejor tiene alguna ironía, a lo mejor hay una disputa entre el Clarín y la Nación. A lo mejor un lenguaje que no estamos sabiendo atender. Exactamente. Somos siendo demasiado literales al leer, pero aparentemente hay una pérdida de los originales. Hay también una crónica esta tarde en la Nación, un Clarín, que uno a uno los empresarios, que algunos de ellos no sorprendían que estuvieran metidos en estos líos, hay otros que, sin embargo, nadie se esperaba de ellos, o sea, gente con buena reputación, y se explica uno a uno cuáles son los cargos que se le hacen. Pueden leerlo porque son largos, pero los cargos que se le hace a cada uno por los pagos de la corrupción. Efectivamente, los cuadernos. Aquí estoy viendo. ¿Dónde están los cuadernos? Hay otros medios, no es solamente... ¿Ves? No es solo Clarín. Clarín, qué raro. Bueno, seguirá, de todas maneras, este misterio desarrollándose y desentrañándose en esta trama de corrupción que vive en la Argentina. Estamos en Duna, esto es nada personal. Dijimos que este programa lo haríamos de pie, si se confirmaba la contratación. Dale. No, no, es una forma de decir, no seamos literales, pero espiritualmente estoy de pie. Espero ver esa imagen. Te doy permiso para pararte. Estoy esperando ver la imagen del rey Arturo, Arturo Vidal Pardo, verlo con la blaugrana puesta, y quiero verlo ya jugando en el Nou Camp, lo quiero ver jugar al lado de Busquets, lo quiero ver jugar con un Messi enganchado un poco más atrás como nueve falso, con Luis Suárez adelante, con Rakitic al medio, Piquet un poco... O sea, ya, lo quiero ver jugar ahora ya a Arturo Vidal. Fíjate que no era la primera opción, Rabiot, el volante francés. A ver, con la partida de Paulinho, que vuelve de préstamo a un club chino, todo lo mismo, el técnico Valverde propone o pide a la directiva blaugrana que necesita un volante de mucho despliegue, de llegar, que pisara las dos áreas, que mordiera, que tuviera presencia. Van por Rabiot, un volante francés. No consigue el concurso de Rabiot del Paris Saint-Germain, porque el Paris Saint-Germain tiene tanta plata el jeque árabe, que es dueño, que la verdad que nada es posible convencerlo. Si tú puedes llegar con barras de oro y le dices, ¿sabes qué? No me interesa, que era el jugador, y listo. Por lo tanto, fueron a la segunda opción de Valverde. A la segunda opción, que es un jugador de 32 años, que no es un lirio, pero es Arturo Vidal. Y Arturo Vidal lo consiguen, además que, a ver, qué ganas de saber qué piensa Carla Heinz Rummenigge ahora, que un poquitito ningunieron a Arturo Vidal como diciendo, búscate equipo. Lo desecharon. Pero cuando tú desechas a alguien, José, y ese desecho, entre comillas, tuyo, lo recoge el mejor equipo del mundo. La pica que te da. Te da un poquito de pica, como diciendo, ¿y por qué no se los vendimos más caro? En vez de decirle, tomen el desecho. Ponelo en el mercado para que lo recogiera cualquiera. Lo recogió el mejor. O uno de los mejores. ¿Nos habríamos equivocado en la decisión? Ya no hay... Es como cuando uno juega carta. Tú que juegas canasta. Cuando uno tira una carta sobre la mesa, no hay cómo recogerla, ¿no? Arturo Vidal... No se recoge con el codo. Exactamente. Arturo Vidal lo tiraron a la mesa y lo recogió ni más ni menos que el Barcelona. Prepárense, sóbense las manos de ver a Arturo en ese equipo, jugando partidos no solamente de la Liga Española, los clásicos con el Real Madrid. Imagínenselo jugando octavos, cuartos, semis, etcétera, en la Champions League. Yo la verdad es que después de esto no puedo agregar nada más. ¿Cómo le dirán? Artú. Artú. El Rey Artur. ¿Cómo le dirán Artur? Artur. En catalán es Artur. Artur Vidal. Artur Vidal. Bien cerrado, sí. Artur Vidal. Artur, no. ¿Al cómo? Artur Vidal. Mira. Encerrado. Así como... Claro. Tiene una facilidad para el idioma, Matías. Sí, bien. Oye, ya. Eso nomás con Arturo. Nada más que agregar. Lo que pasa con Pinilla, con Judec... Todo lo mismo. Estamos hablando de cosas grandes, importantes. Sí. Esto es una. Nada personal. Oye... ¿Qué es esta música? Escucha, eh. Yo sé que son los reyes de hip hop el capítulo de hoy. Pero a quien escuchamos, tú eres la experta en música. Public Enemy. Y God Game. Está buena, ¿ah? De esto se va a tratar esta tarde en Sintonía Crónica. No, es que el Kike me está haciendo unas muecas y no entiendo cuál es el chiste, pero bueno, a ver si alcanzamos a la vuelta y te cuento del nuevo emprendimiento de Nelly Uriarte. No, cuéntamelo ahora porque la vuelta no... ¿Rapidito, rapidito? Tenemos muchas cosas. Puso un local de manicure, pedicure dedicado a las uñas, pies, cejas. ¿Ella es la emprendedora o ella está trabajando ahí? No, ella es la dueña, ella con un capital de 10 millones abrió este local, se llama Pop Art Nail, en pleno el barrio Italia. Esa es una de las reconversiones de la ex jefa de gabinete de Bachelet, porque además, no solo eso, es una emprendedora total. Vende pasas. No solo manicure, no, vende casas. Puso una corredora de propiedades junto a Paulina Bodanevich, otra ex funcional. Se llama como Casalía Uriarte. Está buena. Podría haberle puesto así. Es bueno el nombre, ¿no? No, es Fome el nombre, es como Uriarte y Bodano. No, Casalía Uriarte, todo para saber que es el emprendimiento de propiedades de energía. Total, ya. Con este hip hop de fondo saludemos a nuestros auspiciadores. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco, sus 33 años dedicados al bodegaje Los Avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International, First Class, Global Logistics. Más información es senator.international.com o en contacto arroba senatorchile.cl ¿Te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera? Pero por dentro conoce algo diferente. Descubre edificios riesgo le guía de Indesa con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl Indesa, personas, entorno y ciudad. Prepárate para gritar como nunca porque ya comenzó la pre-venta de Lollapalooza y con tus tarjetas del Banco del Chile tienes los mejores beneficios. Si no eres cliente acércate y vive lo mejor de la música. Banco del Chile, qué bueno ser del Chile. Este domingo es el Día del Niño, Matías. Por eso celebra con TOTUS y disfruta un 50% de descuento con CMR y 40% de descuento con otros medios de pago en todos los juguetes etiquetados TOTUS. Solo por este fin de semana porque el Día del Niño se pasa mejor en TOTUS y TOTUS.cl. Invierte en APB y Pacta, depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Invierte en Sura. Tu energía mueve tu vida. La energía de Colbún mueve tu negocio. El suministro seguro y sostenible de Colbún te permite un importante ahorro respecto a tu facturación inicial. Para mayor información ingresa en colbún.cl. Colbún, mejor energía. Cuando se trata de tu futuro no necesitas que te digan que alcanzar una buena pensión es fácil porque no lo es. En Cuprum llevan más de 10 años presentando propuestas concretas para mejorar el sistema y alcanzar mejores pensiones. Porque hay cosas que no pueden esperar. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión. Solo una botella con un sello distintivo puede contener un vino único premiado desde 1876 y es conocido como Tarapacá Gran Reserva, el Gran Reserva de Chile. Y sí, lo que buscas es un servicio de calidad sin quedarte fuera de las pistas. Speedlane Service es lo que necesitas. Una exclusiva categoría de Porsche Center Santiago que responde servicios específicos en donde tu auto estará listo en solo 90 minutos con la calidad y la garantía de Porsche. Agenda con los que realmente saben para que tu Porsche nunca deje de ser un Porsche. ¿Nos vamos a la pausa? Ya volvemos, tenemos invitada, conversación, más noticias. De todo. Música. De todo. Chistes. Chistes. Ya. Aquí contamos chistes. Vamos a una pausa y volvemos con más chistes. Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene más de 30 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso. Al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodega, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora. Ingresa a nuestro sitio www.psf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida. Con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto-senator-chile.cl Si soy un cibarita, este es mi lugar. Si quiero una gran vista, este es el lugar. Si me gusta la arquitectura, este es mi lugar. Y si me gusta el barrio El Golf, definitivamente es el lugar. Riesco Leguía está en El Golf, con una arquitectura pensada para que disfrutes todos los días de algo nuevo y en un barrio exclusivo, que es tu lugar. Conocer el proyecto Riesco Leguía es conocer Indesa. Infórmate en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad. ¡Prepárate para gritar como nunca con Banco de Chile! Porque ya comenzó la preventa de Lola Palusa 2019 con los mejores beneficios. 15.000 entradas con 20% de descuento. Caje hasta el 25% de tu entrada con dólares premio. Y págalas en 3, 9 o 12 cuotas sin interés. Y eso no es todo. Compra tus entradas a través del botón de pago de Banco de Chile en punto ticket. Y estarás participando por un viaje doble a Lola Palusa Berlín 2018. Si aún no eres cliente, acércate y ven a vivir lo mejor de la música. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile! Para una compra referencial de 200.000 pesos en 12 cuotas. Cae 1,47%. Costo total 201.584 pesos. Valor cuota 16.667 pesos. Compra en totus.cl. Y recibe en la puerta de tu casa. Prueba nuestro despacho programado. Elige el día y el rango horario en que quieres que tu pedido esté en la puerta de tu casa. Conoce todos nuestros tipos de despacho, términos y condiciones en totus.cl. ¿Ya compraste en totus.cl? Las opiniones y noticias más relevantes de hoy directamente en tu mail. Entra a duna.cl y suscríbete a nuestro newsletter. Toma la mejor decisión e invierte tu bono como APB hoy. En Sura, tenemos la mayor oferta del mercado en depósitos convenidos y APB. Los que combinados te permiten aprovechar hasta 1,500 UF de tope imponible. Invierte tu bono en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador. Y maximiza así tus beneficios tributarios. Sura. Ahorra con productos de inversión. Topes imponibles anuales. APB régimen B600 UF. Depósitos convenidos 900 UF. Tu energía mueve tu vida. Nuestra energía mueve tu negocio. Elige con libertad el suministro seguro y sostenible de Colbún, que te permite un importante ahorro respecto a tu facturación actual. Si tu negocio o proyecto tiene un consumo de electricidad con una potencia conectada superior a 500 kilowatts, esta noticia es para ti. Contáctanos en colbún.cl. Colbún. Mejor energía. En Cuprum no te diremos que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. Alcanzar el futuro que quieres depende de las acciones que tomes hoy, pero también de que el sistema de pensiones tenga mejoras. Por eso en Cuprum llevamos más de 10 años presentando propuestas para mejorarlo, porque hay cosas que no pueden seguir esperando. Cuprum. Nuestro desafío es mejorar tu pensión. Solo una botella con un sello distintivo puede contener un vino que expresa un terroir único en el Valle del Maipo. Un vino que durante 140 años ha mantenido una calidad incomparable. Y es conocido como Tarapacá Gran Reserva, el Gran Reserva de Chile. Promovemos un consumo responsable. Disfrute y bebe bien. Producto para mayores de 18 años. El tiempo no pasa para un Porsche. Porque no hay Porsche viejos, sino nuevos propietarios. Es que queremos invitarte a conocerlos. Visítenos en Porsche Center Santiago o www.porscheapproved.cl y aprovecha esta venta especial con bonos de fábrica y garantía extendida en todos sus modelos. Porsche. Una marca de Big Tech Automóviles. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Radio Dona Amatía. Sí, vamos de dentro con los titulares, ¿te parece? Me parece. Quique Llavar. Quique. Hoy el gobierno propuso un ajuste de 7.500 pesos al sueldo mínimo. El proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda se discutirá el próximo martes y fija en 283.500 pesos el sueldo base e incorpora un reajuste plurianual por los próximos tres años. Aplazaron para finales del 27 de agosto el juicio de los jóvenes chilenos detenidos en Malasia. Además, el abogado de ambos, Jorge Bofill, ofreció una conferencia de prensa en la que detalló que ambos jóvenes fueron agredidos por un sujeto y que ellos solo actuaron en defensa propia. Habló por primera vez la madre de Osama Bin Laden y dijo que era un buen chico hasta que conoció gente que le lavó el cerebro. Además, Alia Gannem aseguró que nunca se le pasó por la cabeza que su hijo terminaría siendo un terrorista. En el deporte, Nicolás Yarri cayó por segunda semana consecutiva en las semifinales de un torneo ATP. El tenista nacional perdió ante el uzbeko Dennis Istomin, 95 del mundo, por parciales de 5 a 7, 7-6 y 4-6. Muchas gracias, Quique, por esos titulares. Y estamos con una invitada, Matías. Preséntala, preséntala. Es que ella se va a tener que presentar. Yo puedo decir que ella se llama Angélica Segers y que es la presidenta del capítulo chileno de... Angélica, buenas tardes. Hola, Matías. Hola, José. Es un nombre largo. Largo y complicado, pero bastante simple también. ¿Cuál es el cargo? Después nos explicas de qué se trata y la organización. El cargo, tal como tú le dices, me toca encabezar el capítulo chileno de la mayor impulsora de las inversiones de impacto social en el mundo. Una organización que se llama The Global Steering Group for Impact Investment. Hasta yo me tengo que concentrar para decirlo. Independiente de algún organismo... Esto lo fundó Sir Ronald Cohen en Inglaterra a fines de los 90, yo diría 2005, partieron las primeras iniciativas. A pedido de Tony Blair y de Gordon Brown, que estaban viviendo en esa época en Inglaterra una situación no muy distinta a la que se está viviendo en Chile hoy día. Básicamente, recortes económicos, no mucho crecimiento económico tampoco, demandas sociales cada vez más altas, que esta es una historia que vemos en el mundo, no solo en Inglaterra ni en Chile ahora, sino que... En todas partes. Historia larga data y a Sir Ronald Cohen, que es el padre del Venture Capital de la industria del capital de riesgo en Europa, le encargaron algo por un lado simple y por otro lado complejo y bastante interesante y para mi gusto muy bonito, que era generar esquemas donde se desarrollaran negocios, más bien procesos productivos, así me gusta llamarlo a mí, en que el foco, en lugar de ser exclusivamente la generación de riqueza, fuera dar soluciones a los problemas sociales más complicados. ¿Cuál es el proceso? Puesto en simple. A ver, todo negocio es un proceso productivo. ¿Por qué a mí no me gusta llamar a esto un negocio? Porque es mucho más que eso. Es generar, al final del día, un conjunto de procesos que van generando una economía, cuyo foco es la solución de los problemas sociales. ¿Cuál es la diferencia angélica con los sistemas de empresas B? A ver, tienen, son, podríamos decir que hay un subconjunto entre las empresas B y estos procesos económicos productivos. Las empresas, y es como la evolución también que hay respecto de la responsabilidad social empresarial o de la filantropía. Son todos procesos que van evolucionando y así como en algún momento las grandes empresas dijeron, mira, queremos tener una responsabilidad hacia nuestro entorno, luego surgieron las empresas B que dijeron, queremos más que ser responsables de tener ciertos códigos de comportamiento y poner ciertos elementos en el foco de nuestra actividad. Aquí es más exigente en cierta manera porque el propósito principal de las pequeñas empresas que se van generando, y hoy día hay bastantes empresas bastante grandes, es la solución de un problema social. Las empresas B, hay algunas que efectivamente su propósito principal es la solución de un problema social, pero hay otras que no teniendo como objeto principal un propósito... Tienen que preocuparse de las externalidades negativas y que el único propósito no sea la última línea de ganar plata. Esos son las empresas B, sino que los impactos que generan. Y que son todos procesos que al final van colaborando hacia un mismo fin, que es cambiar el paradigma, que eso fue el gran mérito de Cohen y que es lo que se ha visto en los últimos años. Estamos hablando de una iniciativa que partió en cero y hoy día mueve 175 mil millones de dólares en el mundo. En dos años más se espera que mueva 300 mil millones de dólares en el mundo. Y la buena noticia para nosotros es que América Latina está en el foco de la tensión. Ya, ya. ¿Y cómo participa Chile? ¿Cómo participa Chile? ¿Cuál es el capítulo chileno? ¿De qué se trata todo esto? A ver... ¿Cuánto interés hay en esta filosofía que tú narras en el mundo o en el ecosistema de los negocios en Chile? Vamos por partes. ¿De qué se trata y cuánto interés genera? ¿De qué se trata? Esta organización global que fundó este galán, Sir Ronald Cohen, cuenta con toda la Unión Europea, más 17 países miembros. Todos los cuales se unieron para desarrollar una fuerza de trabajo que implementara en los distintos países una serie de medidas que favorecen tanto a los que están desarrollando iniciativas, los emprendedores sociales, grandes empresas, startups, etc. O también desde el lado de la demanda de servicios sociales, tanto para el Estado como el sector privado que está cada vez más interesado, y también desde el lado de las políticas públicas, cómo hacer que en todos los países existan ciertos elementos que permitan que esto florezca. Y en Chile, antes de armarse este capítulo, Chile no se armó una fundación que se llamaba Fundación Impacta, cuyo objetivo era precisamente ponerse al servicio de todos los que estaban tratando de buscarle el lado a estos inversionistas que estaban viendo por dónde podían meterse en proyectos como Social Lab, Valgrano, o ayudar a que estos gallos salieran adelante, o también a los mismos Social Lab, Valgrano, que tuvieran el apoyo para tener buenos modelos de negocio, Social Lab, adelante con estas iniciativas extraordinarias que tienen, etc. Y esta fundación Impacta se dedicó a empezar a impulsar este tema, a hablar con el mundo de las políticas públicas, de los centros de pensamiento, con el empresariado, con los emprendedores, etc. Y cuando vimos que en Chile se empezaba a elevar el interés, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, Matías, porque esto empezó, es todavía bastante desconocido y un poco de nicho, pero ha empezado a subir re como espuma a nuestro juicio. Y cuando vimos que el tema estaba maduro, decidimos incorporarnos y bastante petición de si Ronald Cohen, con mucho orgullo lo podemos decir, nos dijo, ¿qué están esperando? Si en Chile tienen todo para esto, y es uno de los mercados que más estamos mirando, por favor, armen el capítulo chileno. Y tuvimos la suerte de poder convocar al expresidente Lago, a David Gallagher, hoy embajador de Inglaterra, Chile en Inglaterra, perdón, al expresidente del Banco Central, Vitario Corvo, y al expresidente de Codelco, Oscar Landerreche, que junto conmigo formamos el directorio de este capítulo chileno, de la mano de Impacta, que es como el brazo armado, el brazo ejecutivo. Esta fundación Impacta hace la peda, mueve para acá, para allá, el día a día, y desde el directorio se van tirando las grandes líneas. ¿Y levantan en Chile, por ejemplo, cuánta plata? No se trata tanto, José, en esta etapa de levantar plata. Se trata más bien, como te dije, la pega de Impacta y la pega, por ende, del capítulo chileno, es decir, en Chile esto está pasando, y va a pasar bien. Vamos a empezar a ver contratos de impacto social, que son un instrumento absolutamente extraordinario para la ejecución de programas sociales, que es medio complejo explicar, pero... Pero, aterrizarlo, por ejemplo, en simple, ¿qué es lo que sería un contrato de impacto social? Dame una idea tipo. Una idea tipo que, de hecho, hemos estado trabajando con alta profundidad, y es una iniciativa para mi gusto, bueno, viene medio cerca la recomendación muy bonita, que es trabajar en la prevención de la deserción escolar, especialmente femenina. En Chile, uno de los problemas sociales más desconocidos, pero más graves y dramáticos, que hemos advertido en los últimos tiempos, esto viene de parte nuestra de estudios de muchos años, es lo que se llaman los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y esos jóvenes, los ninis, que no me gusta llamar los ninis, pero... Pero es lo que se conoce como los ninis, ¿no? Es lo que se conoce como los ninis, exactamente. Y dentro del grupo de los ninis, bueno, hay evidentemente hombres y mujeres, pero la literatura, que me he cargado hablar de literatura, pero se divina en dos grandes grupos, los de 15 a 17 y 18 a 24. La mitad está dividida por la salida del colegio, ¿ya? La gran mayoría de los ninis en Chile son mujeres, y las mujeres que desertan del colegio, una de cada cuatro nunca ingresa a la fuerza laboral. La OCDE ha dicho que esta, la que yo le estoy explicando, la de las mujeres desertoras escolares en Chile, es una de las brechas de género más grandes de la OCDE. ¿Y eso por embarazo, adolescente? No. Y ahí toca un tema que es súper triste, José. La mayor causa por la cual estas niñas, estas chiquillas desertan del colegio, es porque se sienten que son nada, que son un lastre de la sociedad, que para qué van a seguir estudiando, que consideran que terminaron de estudiar a los 16 años. Y muchas de ellas, y esto hay muchos estudios que lo avalan, y esta parte sí que, a mí en lo personal me ha visto, me ha tocado el terreno, los embarazos adolescentes, las más de las veces... Obrecen al mismo fundamento, yo he escuchado eso. Exactamente. Y esto lo podemos entender las mujeres, yo no tengo la suerte de ser madre, pero lo pueden entender muy bien las mujeres. Cuando una mujer es madre, es una persona en el mundo. Y muchas de estas chicas que se sienten, lastre de la sociedad, nada ni nadie, dicen, me embarazo para ser alguien, para ocupar un lugar en la sociedad. Y ahí empieza el ciclo de hecatombe que se arrastra por toda su vida. Entonces, parar ese tema, José, perdona, que es lo que pretenden hacer estos contratos de impacto social, que es prevenir el problema, no es retener a la niñita en el colegio, que es lo que durante muchos años se ha hecho en Chile, retención escolar. Esto es prevenir deserción, y eso significa devolver un sueño, decirle, tú vales, tú puedes ser alguien, y es impresionante, cuando tú lo ves en los casos, y yo he estado con muchas chiquillas, en esta situación tú les das un poco de cariño, un poco de interés, les abres un poco la puerta, y se les abre el mundo. Entonces, cuando tú dices, este problema que está siendo tan grave, que de las brechas de género más grandes de la OCDE, ni les voy a hablar de lo que le cuesta al Estado de Chile, en términos monetarios, ni de lo que le cuesta a la sociedad, porque prefiero hablar, o lo que a mí más me mueve, es los efectos sociales que tiene, cuando tú dices, si ponemos el paralé antes de que deserten, entregando simplemente un sueño y herramientas, para que digan, yo puedo ser alguien, eso es una maravilla. ¿Y cómo se hacen estos contratos de impacto social? A tu pregunta, al Estado se le dice, mire gobierno, en vez de que usted se siente diseñar con un millón de expertos, cómo hacer su súper programa, yo he trabajado en el gobierno, también no me he creído súper experto, pero he tratado de poner el hombro, y uno con la mejor de las intenciones, yo he estado en todos los gobiernos, dice ya, tratemos de hacer esto, se entrega otros recursos, se hacen concursos públicos, participan distintas organizaciones del mundo social, y tratan de implementar lo que se definió entre todos como un buen camino. ¿Qué pasa en el 99% de los casos? Es imposible prever todas las condiciones que se podrían dar, cuando tú empiezas a ejecutar, pasan cosas que tú no podías prever. Me falta algo en lo práctico, ustedes se acercan a una empresa, ustedes plantean un proyecto, ustedes asesoran a una empresa que quiera hacer, ustedes generan negocios, ¿cómo es en la práctica? Porque las ideas, los fundamentos, lo entendimos. Pero ¿cómo pasa eso al hacer? En la práctica, una organización como Impacta, que actúa como intermediario, le dice al gobierno, señores, está este problema, por ejemplo, revengamos la deserción escolar femenina. Uno. Eso ya. Esto vale tanto, pasa tanto, y hay distintas alternativas. Y le decimos al gobierno, usted, tranquilo, va a tener que pagar por cada niña que disminuya su riesgo de deserción escolar. ¿Y el mismo intermediario, Impacta, otra organización, da lo mismo, va a vender de inversionistas, socialmente motivado, gente que dice, es que yo quiero meterme en este baile, y le dice, usted, señor, ponga Luca, para que una organización especialista en este tema. ¿Y dónde se genera, el que lo va a hacer? Pues ya, entiendo, consiguen el financiamiento, el Estado. Son el link entre el problema y el capital. Ya, pero eso tiene que ser lo que gusta. tranquilos, calmados. Está el problema, está la inversión, pero ¿quién lo hace? Tú vas donde organización especialista, analiza organización especialista, no me voy a poner a promover a nadie, pero me encantaría dar montones de ejemplos de organización. ¿Dónde un ejemplo en el problema? Por ejemplo, en el caso de las de sectoras escolares, uno de los programas que ha resultado ser súper exitoso en el mundo es la programación digital. Laboratoria, ODEA, País Digital, extraordinario. ¿Y por qué? Porque estas niñas viven con los teléfonos. O sea, la mayor atención se le prestan a ellos. Yo conozco que son laboratorios, es maravilloso, mujeres, de la diana edad, en fin. ¿Y qué pasa? Tú que conoces bien ese caso, Matías, tranquilo. Pero, hacete la pregunta, consigues que alguien lo invierta y lo promueve y con el Estado haces que sea una política pública. Ese es como el círculo completo. Pero hagámoslo más simple para que la gente lo entienda. Se le traspasan los recursos a laboratoria, o a ODEA, o País Digital, cualquier organización buena ejecutora, se va desarrollando el programa y lo entretenido, lo interesante, es que, si tú ves una condición, algo que no podías proveer, se cambia. Y se dice, no, vamos para allá, o necesitamos más horas de programación, o menos recursos. Tiene más autonomía, en el fondo, para disponer de la... es capital de riesgo, José. Esa es la mega diferencia, que tú no tienes un camino trazado, sino que como... No tienes que pasar por Chile Compra, ni por... Eso sí tiene, o sea, al final, cuando hacen los pagos, pero en el desarrollo del programa, cuando tú tienes la posibilidad, que no tienes cuando celebras un convenio que te aprieta con el Estado, que pasa por Contraloría, tienes la posibilidad de ir viendo, oye, se necesita más acá, menos acá, etcétera. Entonces, los recursos, al final... Bueno, y a tu pregunta, Matías, y esto termina en que un evaluador externo, un tercero que no participó de todo este baile, dice, esto funciona, el Estado pague. Esto otro también funcionó, Estado pague. Esto no funcionó, señor inversionista, váyase para la casa con la mano más vacía. Y esa es la gran gracia, que el Estado pone los recursos en lo que funciona. Número uno, hay un señor experto de alguna universidad fantástica que dice, esto funciona y esto no funciona, y con eso se genera evidencia para políticas públicas, que es lo que no tenemos. Hoy, ya después de eso, no necesita la mesa experto, sino que te sientas y dices, ah, ok, con este programa piloto que hicimos con 500 chiquillas, en Renca, en Santiago, en Maipú, está lo mismo, ¿dónde? Se generó la evidencia y después de estas 500 explotó a todas. Puede replicarlo. Exactamente. Y se escala a política pública. A qué le gusta, muchísimas gracias por estar aquí en Duna. Gracias a ustedes. Muchas gracias por visitarnos y mucha suerte. Y muy buen viernes a todos. Chao. Chao. ¿No es que son bonitas? ¿O no? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú? Yo estoy convencido. ¿Tú como padre también? No, hay excepciones, pero... No, pero cuando nace, si como, qué linda mi guagua, ¿será común? Yo creo que no. Yo creo que hay madres que deben cachar que su guagua puede ser simpática, pero... No, no, Pero por fioita. No, 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 Uno no puede hablar en primera persona por lo que le ha pasado, pero uno se da cuenta que en realidad cuando son más grandes como guagua, eran bien simpáticas, pero no todas eran muy lindas. Y uno las encontraba increíbles. Por eso, sí, bueno, se impone en la realidad, la perspectiva del tiempo. ¿Por qué hablamos del amor de madre? Porque a una que todavía no se le pasa y todavía encuentra... Es que era un buen chico, yo creo que tiene mala prensa, pero es un buen chico, fue un buen chico. Fue un buen chico. Es la declaración de Alia Ghanem, la madre de la madre de la madre del... Ni más ni menos... bondadoso, tímido, le lavaron el cerebro. Entró a la universidad y la gente mala le lavó el cerebro. Ahora, bastante eficiente el detergente con que se lo lavaron porque se armó la red al-Qaeda en la red más potente que dejó la... Y cambió el mundo. Total. Listo, así nomás. El atentado del 11 de septiembre del 2001 cambió, giró el curso de la historia contemporánea. La forma de vivir nos cambió. La forma, muchas cosas de la cotidianeidad nuestra cambiaron de esa época hasta ahora. La seguridad... Bueno, ahora, tema aparte, tema aparte de cualquier cosa mucho más impresionante que Bin Laden es la foto. De la mamá. Es un fotón, es una foto de... Es buenísima. Pueden verla que nos están viendo aquí en stream. La tenemos a nuestra espalda. Un trono, un verdadero trono con unos papeles toalete. La vestimenta, la cara, la expresión, los colores, la foto del lado de su hijo, Bin Laden. A quien ella sigue considerando un chico bueno que le lavaron el cerebro. Pero es una entrevista muy interesante. Dice que su hijo, autor de hace 17 años, cuando fue a la universidad, hasta que conoció la adolescencia, hubo gente que le lavó el cerebro. Es la primera vez que habla esta mujer algún día. Dice que ella nunca se podría haber llegado a imaginar que su hijo se convertiría en un yihadista. No quería que sucediera nada de esto. ¿Por qué lo tira todo por la borda así? Reflexión a la madre luego de que el muñeco, su hijo mayor, se le haya pastelleado realmente. Ahora, cuando yo toco un punto, uno tiende a mirarlo con seriedad y empatizar de alguna manera con ella. Ella habla que prácticamente su hijo fue secuestrado por una secta. Y cuando uno escucha eso, uno tiene un poquito más cuidado y, insisto, empatía para hacer una crítica a lo que era Bin Laden. Sabemos que las sectas, lo sabemos por experiencia de nuestro propio país, las sectas son capaces, efectivamente, de transformar a personas que tienen ciertas vulnerabilidades, ciertos problemas, y los convierten o los logran convertir en personas que cometen delitos o cometen situaciones feroces. Lo vimos las sectas en Chile, lo vimos con muchachos que uno lee las historias familiares o sabe sus historias familiares por lo que lee en la prensa y son realmente impensado cómo racionalmente pudiera suceder esto. Las sectas producen eso. Absolutamente. Bueno, pero el problema aquí es que esta es la visión de la madre. Entonces uno se puede preguntar, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿Él maleó a los amigos o los amigos de la universidad lo malearon a él? ¿Quién sabe? Ah, no, es algo que nunca se va a descifrar. Nunca podría. Solo Bin Laden. Pero ella dice, nunca podría haberme imaginado de que se convirtiera en un yihadista. No quería que sucediera nada de esto. ¿Por qué lo tiraría todo por la borda? Eso es parte de la entrevista de la madre Osama Bin Laden, que está ya reproducida en muchos diarios del mundo. Un verdadero mito, ya no viviente, pero en muchas épocas era un mito, nadie sabía nada de él, ya sabemos que murió, aunque tampoco hay certezas completas porque nunca se mostró el cadáver. ¿Te acuerdas de Bin Laden? Dicen que fue tirado al mar en alguna parte y muchos suponan, todavía para algunos todavía vive Elvis Presley y Hitler en la Antártica, pero para algunos nunca murió, sino que lo sacaron de circulación. Pero Bin Laden, contado, narrado por su propia madre. Gran golpe del Guardian, así que lo pueden leer todos, buscar ahí en sus teléfonos o computadores y nos tenemos que ir, Matías. Sí, nos tenemos que ir. Llegó la hora de irnos, de despedirnos, agradecerles por la atención y es viernes eso, que tengan un súper buen fin de semana. Los dejamos con Terepea Chilensis, Héctor Soto, Rafael Gumusio y Matías Rivas estarán ahora y a las 8 y media sin tenida crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy está buenísimo. Los Reyes del Hip Hop. Los Reyes del Hip Hop. Y los invitamos a revisar otros contenidos de Duna. Duna en punto. Pedro Güell. Esto es un súper buen dato. Mónica Pérez entrevistó a Pedro Güell, uno de los asesores más cercanos a Michel Bachelet, que no había dado nunca en entrevista, nunca había hablado. Siempre era también mito viviente de sus influencias, de los análisis que hacía. El poeta alemán, le decían. Claro, nunca se sabía casi cómo era. Y aquí da una entrevista y habla sobre Bachelet. Estuvo muy interesante. Muy interesante, lo puedes ver en Duna.cl. José, que te vaya muy bien. A ti también, descansa y nos encontramos todos el lunes. Buenas tardes, chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!